Hoy que ya se encuentra instalado el plantón magisterial que hoy precisamente arrancó con una gran marcha con aproximadamente unos 40 mil maestros de los 70 que somos porque sus demandas han sido bloqueadas por el gobierno del estado no han avanzado significativamente nosotros lo que queremos es que nuestras escuelas como tú lo viste Kilo, nuestras escuelas necesitan mucha atención de infraestructura, muebles que los niños tengan una mejor atención que nuestros pueblos tengan un apoyo de algunos proyectos para que nuestros campesinos, nuestras familias ya no sigan migrando a Estados Unidos como tú lo decías hace rato, aceptadamente aquí en este lugar como lo he dicho en algunas ocasiones en algunos discursos, mítines que somos tan ricos por esta gran diversidad natural que tenemos tenemos árboles, tenemos agua, tenemos tierra pero a la vez somos tan pobres porque no tenemos el recurso económico para hacer hacer producir nuestras tierras aquí nuestras tierras son productivas podemos sembrar verduras, frutas, explotar el agua vivir, no como ricos, pero vivir dignamente como oaxaqueños como mexicanos y no tener esa necesidad de ir a a sufrir, a padecer situaciones muy difíciles como indocumentados con esta situación que pues casi en la mayoría de los países se vive ese racismo que nos ven de una u otra manera a los oaxaqueños o a los mexicanos como problemáticos sin embargo tenemos nosotros nuestros recursos acá y las malas políticas del gobierno neoliberal todo para él y nada para los pueblos, para nuestras gentes para nuestros campesinos y eso es parte de las demandas del Magisterio donde estamos exigiendo mejores recursos, mejores proyectos para nuestros pueblos mejores apoyos a nuestras escuelas para nuestros niños que el dinero que producen nuestros recursos naturales en el país como el petróleo como el mar como nuestras grandes tierras como nuestros bosques sean para beneficiar para todos los mexicanos no es correcto para nosotros que nada más unas cuantas familias se queden con todo el dinero de México entonces esa es la razón que tenemos nosotros los maestros esas grandes inconformidades a lo largo de 30 años que la CENTE que quiere decir Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación estamos exigiendo peleando porque no se privatice nuestra educación pública porque haya más empleos para todos los mexicanos para todos los mojaqueños para que nuestros sindicatos se respeten sus reglas se respeten sus estrategias políticas para que los servicios médicos atiendan a nuestras gentes atiendan a nuestros niños atiendan a todos los trabajadores y pues también el cese a la represión a la persecución al asesinato hasta la fecha llevamos alrededor de unos entre 500 y 600 asesinatos desaparecidos políticos encarcelamientos por parte del gobierno PRIista sobre todo que a lo largo de 80 años ha estado corrompiendo y ha estado pues destruyendo las arterias del progreso de este estado de Oaxaca ¿Cuál de las demandas del pliego es más importante para usted? Uff si nosotros hiciéramos una jerarquización sería la situación de la justicia personalmente yo diría que regresaríamos todo el dinero que nos están dando pero que metieran a la cárcel yo creo que pudiéramos sacrificarnos el hecho de no comer una quincena dos quincenas tres quincenas pero que Ulises estuviera en la casa creo que es lo más fundamental yo diría que este es un problema también de nuestra de nuestra dirección como que hacemos diríamos aquí este de manera coloquial un chorizo de demandas muchas demandas pero que no tienen una jerarquización y no tienen algo que pueda vertebrar estas demandas y cuáles serían las demandas mínimas alcanzables en un periodo de lucha y personalmente yo creo que lo central sería la situación de la justicia si por ejemplo este a estos señores del escuadrón de la muerte que sabemos que caminan por acá y están entre nosotros pudieran detener a tres a cuatro si a Chucky lo pudieran des de qué desaporar que es diputado federal y lo metieran al bote porque él fue uno de los principales de esta situación si a Toledo Infanzón que es senador lo sacaran si a Jorge Toledo Luis que está en la CNC lo agarraran si a este Bulmaro Rito que era uno de los de los que estaban aquí en aquel entonces si a si a este señor de la de finanzas Javid que de por sí le han comprobado peculado y todavía anda en las calles y cómo es posible que su su trabajadora doméstica tenga más de creo que más de 40 millones de pesos yo creo que si vemos eso entonces sentimos de que la demanda fundamental sería la situación de la justicia si y no sería tanto el hecho de que nos pasáramos a un que de un de un nivel a otro en la situación de porcentaje y entonces estaríamos estaríamos y yo creo que también el pueblo estaría con nosotros porque ese es el problema neurálgico pues de nuestro de nuestro sistema mexicano que no hay justicia y particularmente en Oaxaca no yo creo que y en las respuestas que da este de Gabino no toca nada sobre esta esta situación si dice ofrezco tantos millones si pero no nos interesa los millones nos interesa que Ulises nuevamente esté en la cárcel porque es el responsable que son que más no es nos interesa Gracias.